Tienes todo lo que me gusta Con una sola voz te apita Se me antoja tu boquita Tienes todo lo que me gusta ¿Qué puedo hacer para que se haga? Yo le abordamos la manzana del amor Me gusta mirar tus ojos Cuando parece que quieren Y aceptan que yo te mire también Con la misma intensidad Y la química se da Tienes todo lo que me gusta Cuando tú estás enojadita No se te quita lo bonita corazón Tienes todo lo que me gusta Con una sola voz te apita Se me antoja tu boquita Tienes todo lo que me gusta ¿Qué puedo hacer para que se haga? Yo le abordamos la manzana del amor Me gusta mirar tus ojos Cuando parece que quieren Y aceptan que yo te mire también Con la misma intensidad Y la química se da Ay, quieres Tienes todo lo que me gusta Cuando tú estás enojadita No se te quita lo bonita corazón No se te quita lo bonita corazón